Bueno me están pidiendo que haga uno con 20 dólares de inversión con Shiba Inu Bueno vamos a hacerlo aquí rapidito pero no perder muchísimo tiempo Si tú tienes invertido 20 dólares ahorita mismo en Shiba Inu Entonces tienes una cantidad de 1.965.375 monedas Que está valorado ahorita mismo a 20 dólares Vamos a suponer que tienes 1.9 millones de monedas de Shiba Inu Ahorita mismo Shiba Inu en los últimos 7 días ha estado arriba con 13% 13.6% vemos todavía el precio entre los 4.0 con 10.17 Que anda ahí y está tratando de subir y quiere también alcanzar ese precio que tuvimos primero Que fueron los 11.25 con 4.0 tal vez posiblemente alcancemos ese nivel O pasemos ya ese nivel que sería un all time high en esta semana entre los últimos 7 días Así que vamos a ver si eso llega a pasar Pero 20 dólares, 20 dólares de inversión 1.9 millones de monedas que aquí lo tengo ya rapidito Si tú como dicen ahí en uno de los comentarios que este canal es bueno para las personas que no tienen calculadora Y así es, pues si no puedes hacerlo pues aquí lo hacemos y así me das más contenido para mí Para poder hacer más videos y publicarlos aquí para todos ustedes De eso se trata, se trata de entretenimiento Estos videos no son consejos financieros Así que cada quien haga su propia investigación e invierta a su propio riesgo Aquí hacemos ejemplo, hacemos la calculación y todo dependiendo también Estamos viendo también en el, uno dice no va a llegar a esos precios de un dólar Porque tendría que llegar hasta los 17 trillones en el market cap Claro que sí, sabemos que Shiba Inu no llegará a ese dólar con este supply que tenemos ahorita mismo De 550 mil trillones de monedas que hay en circulación No llegará a un dólar así de inmediato Para eso se tienen que quemar a un mínimo unos 500 trillones de monedas Para que el precio podría estar llegando más o menos O pues así, puede ser más saludable para poder llegar a ese precio con diferente market cap Así que todo es dependiendo Yo sé que sí va a llegar a esos precios cuando tengamos menos supplies Ahorita tenemos muchísimos supplies Al menos que haya inversionistas O se entran todas esas compañías que tienen hasta trillones de dólares Ahí para invertir y le metan todo mundo a Shiba Inu Posiblemente se podría estar llegando a esos precios altísimos Y sí, nunca es imposible Pero ahorita 1.9 millones de monedas que está valorado ahorita a 20 dólares con un centavo Ya subió un centavo, ya tres centavos ahorita mismo está subiendo la moneda ¿Cuánto será al momento que llegue hasta la que esperes al máximo? ¿Cuántos ceros con 9, 5 por ejemplo? Que ahí pase el all time high y te has decidido a esperar a ese precio Entonces estarías haciendo 186 dólares O sea, estarías sacando ya ganancias de estos 20 dólares Que tienes ahorita valorado en 1.9 millones de Shiba Inu Tal vez tú compraste esta cantidad 1.9 millones Con solamente una menos inversión de 10 dólares, 5 dólares Cuando el precio estaba entre los 5 dólares Y ahí está mucho mejor Por ejemplo, ahorita 186 dólares Que vienen siendo ya a este precio de 20 Estarías haciendo mínimo 9.3 veces más De lo que tú hayas invertido Entonces si tienes ya 180 dólares Si invertiste 5 dólares Entonces estarías haciendo 36 veces más tu inversión Aunque así no es mucho No son ni mil dólares ni nada Eso para eso tendrías que incrementar tu inversión O agarrar más monedas Pero 1.9 millones de monedas Si tú esperas a precio más alto Por ejemplo, 2 ceros con 8, 5 más adelante En un futuro estarías haciendo ya 16 mil dólares Estarías haciendo al momento que llegue a esos precios De los 2 ceros con 5 Imagínate cuánto estarías haciendo ahí Cuántas veces más 835 veces más Estarías multiplicando Y estarías haciendo mejor dicho 835 veces más Esta cantidad al momento que llegue a ese 0 Pero ya eso vamos a ver En el futuro se tienen que quemar muchas monedas Tienen que haber mucho También como se le dice Mucho volumen a la criptomoneda A Shiba Inu Para poder llegar a esos precios Pero te imaginas Tan siquiera que llegue hasta 59 centavos Que a 5 centavos Ahí estarías haciendo ya Más de 100 mil dólares De ganancia Con solamente una pequeña inversión O en otro caso Que llegue a los 58 centavos Estarías haciendo ya mínimo Vamos a ver aquí Que llegue por ejemplo A los 58 centavos Entonces estarías haciendo mínimo Aquí ya estarías haciendo 1.1 millón de dólares Te imaginas Cualquier persona que tenga esta cantidad Y lo detenga a largo plazo Hasta que llegue a 50 centavos Más o menos Estaría sacando ya ese millón de dólares Con solamente una pequeña inversión Si la persona compró aquí A un precio Esta misma cantidad Pero con precios de 5 ceros Que fueron tal vez unos 10 dólares 2, 12 dólares De inversión Al momento que llegue a esos precios De 50 centavos Estaría ya convertirse en millonario Esa sería una buena historia Para esa persona Que detuvo esa cantidad Al momento que llegara A esos precios altos No sabemos cuánto tiempo Se tomará Tal vez 5 años 2 años Tal vez 10 años Tal vez 50 años No sabemos Dependiendo cómo se esté moviendo El mercado Pero así empezó también Bitcoin Con centavos Y miren ahorita A dónde está Aunque sí Bitcoin solamente tiene Poquitos supplies No tiene muchísimos supplies Es por eso que tiene Un precio mucho más elevado En cambio con Shiba Inu Shiba Inu Tiene demasiados supplies Ahorita mismo Para poder llegar A esa cantidad De un centavo Se necesita Mucha Mucho volumen Mucha inversión Y un cap de mercado De hasta 17 18 trillones De dólares Que es imposible Es más Que el market cap Que tenemos ahorita mismo Pero si reducimos El supplies Y nos quedamos Entre los 89 billones De monedas Es más fácil Llegar a esos precios Y mucho más Así que vamos a ver Cuánto tiempo Se podría tomar Para quemar 500 trillones De Shiba Inu Si Si Shibarium Va a estar quemando Por año Tan siquiera Unos 5 10 trillones Por año Que queme Entonces Posiblemente Estaríamos reduciendo También Ese supplies Mucho más rápido Así que Vamos a ver Cuánto tiempo De aquí Yo digo A 10 años Mínimo Más o menos Para ver Si se reduce Ese supplies Pero vamos a ver Qué pasa Uno nunca sabe Nunca Digan no A que el precio Nunca vaya Si tú no crees Que nunca va a llegar A ese precio O tú no quieres Detener Hasta que llegue A ese precio Pues entonces Aumenta tu Inversión Mientras más monedas Tengan Más vas a sacar Ganancias Al momento Que los precios Estén subiendo Mínimo 3 ceros Con 1 Entre el precio De los 3 ceros Que es más probable Que podamos ver Esos precios Con esa misma Circulación Que tenemos Ahorita mismo Si es menos Circulación Posiblemente Se vea Más rápido Pero si no quieres Esperar 2 ceros 1 centavo Hasta 1 dólar Entonces Apresúrate A meterle más Y agarrar También más monedas Mientras más monedas Tengan Más va a ser También Ese incremento Y al momento Que lleguen A esos precios Van a estar Viendo buenas Ganancias Pero si tienen Poquitas inversiones De 1 dólar Hasta menos De 1000 dólares Tienen que esperar Esos precios Altísimos Para poder hacer 100 miles De ganancias Y eso es lo que Tú tienes planeado Hacer con Shiba Inu Cada quien Tiene diferente Modo de ver Sus inversiones Yo tengo la mía Yo sé Que precio necesito Yo sé A que precio Voy a estar vendiendo Una posición Para poder también Utilizar esas ganancias Así que cada quien Ya sabe Que precio Si la moneda Llega Hacia los Tres ceros Dos ceros Estaría estupendo Porque más ganancia Uno estaría haciendo Si seguimos deteniendo Posiciones O un centavo O un dólar O mucho más Estaríamos haciendo Millones de dólares Al momento Al momento Al momento que llegara A esos precios Si es que no Venden sus posiciones A precios Bajos Así que Cada quien Haga esas decisiones Buenas Para sus inversiones Pero Veinte dólares No está nada mal Esperar esos largos Precios Estarías haciendo Una buena Tal vez hasta Millonario Cuando llegara A ese precio De los Cincuenta Centavos Más de un millón De dólares Con solamente Veinte dólares O obteniendo 1.9 millones De monedas Así que Si ustedes tienen Entre esa cantidad Que muchos dicen Yo solamente Tengo un millón Yo solamente Tengo dos millones Yo tengo solamente Cinco millones No importa la cantidad Lo más importante Es a qué precio Tú estás dispuesto A detener Para que puedas Multiplicar O hacer buenas Buenas ganancias Con esta criptomoneda Yo sé que Shira Inu Se va a quedar Por mucho mucho tiempo Aunque sí Va a tomar un tiempo Para llegar a esos precios Pero nada es imposible Así que Vamos a ver Qué pasa con Shibarium Que mañana Empieza Todo Todo el desmadre Como dicen Mucha alegría Van a haber personas Que van a estar Tirándole fuerte Ahí Haters y todo eso Así que vamos a estar pendientes Porque posiblemente El precio podría estar bajando Regresando Hacia los cinco ceros Así que aprovechen También incrementar su posición Porque si eso llega a bajar Vuelve a subir Una de la otra Da una subida De inmediata Pasando Esos cuatro ceros Con uno Dos Tres Hasta tal vez Pasar la máxima También Uno nunca sabe Las ballenas Están esperando Ese momento Para poder Sacar sus inversiones Regresamos de nuevo Como siempre aquí Vitoca Cripto Hasta el próximo video See you soon guys Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video